Vengo a cantarle adiós Un canto de gratitud Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Porque ya me compro Por su sangre Gracias te doy, Señor Gracias te doy, Señor Vengo a cantarle adiós Un canto de gratitud Por la paz que tú me has dado Gracias te doy, Señor 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 Por lo que has dado Admitir a Jesús Yo siempre te cantaré Gracias te doy Por todo lo que ya has dado Mi vida te doy Mi vida te daré Te doy gracias a mi Dios Escogidos Escogidos Amén Amén